Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo, mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo no te olvido, yo no te olvido, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo no te olvido, yo no te olvido, yo no te olvido Y qué bonito es lo bonito, lástima que sea poquititito Que me suene bonito, se llama el son de los tlacololeros Y qué bonito, se llama el son de los tlacoleros Báile, báile, báile Que bonito, se llama el son de los tlacoleros Y qué bonito, se llama el son de los tlacoleros Y suelten estos mezcales que para eso son, que para eso se trajeron Ayúdenle los libres de fiesta que me suene bonito Y qué bonito, se llama el son de los tlacoleros Y qué bonito, se llama el son de los tlacoleros ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Eso! Báile, 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 báile Como el Chavita Sierra Y qué bonito, qué bonito, qué bonito Y algo de esto, para complacer especialmente La reina de esta fiesta, se llama la malagueña, la malagueña, la malagueña, la malagueña Y qué bonito, qué bonito, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!